Hola, muy buenas a todos, soy Joey, bienvenidos al canal. Y bueno, para esta semana, para hoy en concreto, tenía preparado un vídeo, que es un sketch de humor, pero como ya sabéis lo que me vení siguiendo desde hace tiempo, pues bueno, he cambiado de barrio y he descubierto mis habilidades de detective privado, pues que un loco en el barrio anda suelto. Sí señores, es un artista de graffiti del arte moderno y además un profesional de la ortografía. Pues hace como cosa de un mes, más o menos, cuando estábamos conociendo el barrio, que todavía ni siquiera habíamos elegido una casa, pues ya nos encontramos con una de las pruebas que incriminaba a este delincuente artístico. ¡Qué cabrón, qué bueno es el viejo, puta! Aquí lo tenéis, la prueba. Este hombre, después de todas las elecciones, no recuerdo si fue antes o después de las primeras elecciones. Imagino que después, porque todo fue esto el año pasado, cierto. Memoria de mierda. Bueno, pues todo esto, lo de las elecciones, lo de la corrupción, a este hombre le caló muy hondo y dijo la gente se tiene que enterar. Y puso esta gran pintada, Pepe Corrupto, un genio, tanto del graffiti, porque veis que la tipología de letra es una ideal no-rao, negrita, incursiva creo, y un genio de, no sé si de la ortografía o del humor. Este hombre está muy cabreado, cree que el PP está corrupto, por dentro y por fuera, y ha dicho que, mira, esto hay que denunciarlo. Pues muy bien, sí señor. Esto nos pasó de largo, un ja ja, jijijijaja, como está la gente de aquí de locuela. Y bueno, pues a mí personalmente me hizo gracia. Cuando ya estábamos aquí viviendo, ya dando vueltas por el barrio, conociéndolo, bajando a la perra y demás, pues detrás justo de ese bloque, yo creo que hizo esta pintada, porque yo creo que ya salieron los temas de los seres de Andalucía, que el PSOE también estaba corrupto por dentro, y dijo, oye, esto hay que ponerlo también. Debe ser que lo puso, como podéis ver, puso Pepe Corrupto, igual a Corrupto, pero debe ser que luego se enteró de los casos de corrupción del PSOE, y lo puso abajo, ahí como, y ya aprovecho lo de Corrupto, como no sé muy bien cómo se escribe, pues lo aprovecho ahí, y le quedó niquelado. Gracias a mis habilidades de detectivística, de detective de Sherlock Holmes, he descubierto cómo la tipología se aprece mucho, y la forma de escribir también a la de la primera persona, con lo cual deduje, y yo creo que estoy en lo cierto, que se trata de la misma persona de los dos graffitis. ¡Gracias! Todo esto quedó atrás, y unos días después, hace muy poquito, de hecho, descubrí una nueva manifestación artística y contra la corrupción. Sí, señores, sí, señores, un nuevo cartel hecho a mano, parece profesional, o sea, es que es una maravilla, este barrio es una maravilla del arte, ¡madre mía, madre mía! Porque no tiene ni puto sentido lo que ha hecho este hombre, eso sí es una obra de arte. Bota, con B, bueno, yo creo que esto es para llamar la atención, A, o sea, bota A, Pepe. Yo creo que esto es, bota A, Pepe, no sé quién es Pepe, y luego le puso la tilde, yo qué sé qué mierda es esta. Además es como, bota A, la A ahí en un lado, Pepe, escrito Pepe, y luego una X, y luego si te fijas un por ahí, porque yo creo que dijo, esto, bota A, Pepe X, esto no se va a entender. Pero eso sí, lo mejor de todo, lo mejor de todo, la ristra de chorizos, que si no escribe al lado chorizos para rato, rato con mayúsculas yo creo que es un juego de palabras, ¿sabes? Con lo de Rodrigo Rato, ¿sabes? Que vosotros no sé si os lo he contado, que una vez fue Rodrigo Rato a mi colegio, cuando yo tenía unos 10 años más o menos, yo creo que 11, creo que estaba en sexto de primaria, fue cuando iban a meter el euro en vez de la peseta, y vino a presentar el euro, nos trajeron pegatinas del euro, el euro es maravilloso, es precioso, no van a subir los precios, todo es genial, cojonudo, y ahí le conocí, parecía buen hombre, el hijo de... Total, que hay una ristra como de mojoncitos, uno detrás de otro, y menos mal que pone chorizos para rato, ahí en un ladito, es que es una obra de arte esto, bota A, Pepe X, chorizos para rato, esto es maravilloso. Y señoras y señores, esto os vais a quedar con el culo torcido. Y gracias a mis habilidades detecti... Joder... Gracias a mis habilidades detectivesticas... Gracias a mis habilidades de... Gracias a mis habilidades de... Joder... Gracias a mis habilidades de detective... Toma ya, lo he dicho. Las cuales se basan tanto en mi experiencia como en cosas que me puedo inventar, creo que este hombre es el mismo de los grafitis. Sí. Sí, te he pillado, te he pillado. Artista, de lo que sea. Pero aquí no acaba la cosa porque yo soy detective de noche y de día. Yo te estoy vigilando cada... Cada todo el día. Como 24 horas. Sí, todo esto lo aprendí en la Academia de Sherlock Holmes. Y tú dirás, si has estado en la Academia de Sherlock Holmes, no existe, pero he estado en su museo en Londres hace un montón de tiempo. Aquí os dejo, esto es gratuito, aquí os dejo una foto, un buen momento de yo en el Museo de Sherlock Holmes. Sí, ahora lo entendéis, ¿verdad? Como os decía, yo no descanso ni de noche ni de día. Le he pillado, le he pillado en su trabajo, sé dónde trabaja. Y como lo sé, mirad este cartel. Solamente atando cabos. Ya sé que este cartel es de este hombre. Llama la atención poniendo, ojo, ojo, con H. Así sí que llama la atención, colega. Así es, le hemos cazado, le hemos cazado infraganti en su trabajo. Contiene el mismo modus operandi, la misma falta de ortografía y el mismo arte en su puto cartel. Es que es maravilloso este barro. Aquí lo tenéis, es una gran oferta. Todos los miéroles, un kebab más patatas, un 3,99. Él estaba escribiendo y cuando lo pone ahí en la fachada, ¿no? Lo pone ahí y lo lee, ¿no? ¡Ojo! Puta madre, me ha quedado esto. La gente lo va a ver. Todos los miéroles, miéroles. Esto no me suena bien. ¿Mieroles? Esto no me suena bien, ¿eh? Mieroles, miéroles, A. Ah, que me faltó una C, pues la ponemos ahí. Y no hace falta hacer otro, ponemos ahí en la C, E, que le queda Boccati di Cardinal. Eso sí, al final sabemos que es un hombre que es muy educado. Aunque tú no lo compres, te pone un gracias, así en vertical, que le queda fenomenal. De nada, caballero. Y estrechado el cerco a este loco, acaba el vídeo de hoy. Eso sí, tened mucho cuidado, porque todavía anda suelto este loco de las elecciones. Y podéis escribir cualquier cosa en vuestra fachada, estad atentos. En cualquier momento te puedo escribir ¡Ojo! El PP es corrupto, no le botes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Si te gustan mis vídeos, suscríbete, que es gratis. Si es que es gratis, te piensas que es... No, no, esto no... Ni Paypal, ni hostias. Es gratis. Tú le das al botón rojo y te suscribes perfectamente y no pasa nada. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Todos los miércoles subiré vídeo. El siguiente será este vídeo que tenía preparado, que me va a caducar al final. Y nada, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Adiós.